Bienvenidos a esta edición de su programa Ponte al Día y como cada oportunidad vamos a contarles ahora una nueva historia y el tema cultural estuvimos conversando con Héctor Hernández Montesinos, un reconocido poeta y escritor chileno quien estuvo con nosotros conversando además acerca de la importancia que tiene la lectura en la vida de cada persona, la historia de ser poeta y por supuesto además muchas otras anécdotas con quien compartimos esta semana, vamos a ver enseguida la nota Mi nombre es Héctor Hernández Montesinos, tengo 35 años, he hecho performance, he sangrado en público he escrito libros, les he escrito otros tantos, elegí la poesía para equivocarme en la vida todo lo que hice fue para poder escribir lo más cercano a la paz Y bueno, te trae por aquí algo bastante grato que es para nosotros hablar de poesía, hablar de lo que se escribe de cómo está la literatura en el Perú, en el mundo, en realidad en Latinoamérica y eres un gran referente en Latinoamérica por tu trayectoria, por lo que has escrito por la profundidad y la intensidad que tienes ¿Cómo nace esta idea de querer ser escritor, de dedicarse a escribir y a ser poeta? Es bien bonita la idea de cuando uno de algún modo concierto y conscientemente decide ser escritor sin saber muy bien qué es ser escritor o qué es ser poeta pero uno en un momento toma una decisión y esa decisión implica que el tiempo que tengo en vez de estar en televisión no sé yo, ir a jugar a la pelota el tiempo lo voy a dedicar a leer y entonces los chicos, los jóvenes se empiezan a ver estos niños anómalos que en vez de estar, no sé, con el videojuego están leyendo un libro entonces es lindo ese fenómeno de cómo los niños, ¿no? como cuando uno es joven, niño o niña comienza a transformarse la persona, comienza uno a ver a los padres o a los cercanos a ver cómo ese niño, ese joven es distinto y es como viajar porque he escuchado una de tus entrevistas y justamente decías algo que nos pasa a muchos escritores, ¿no? cuando eres joven y quieres conocer varios lugares de pronto un libro te abre esas otras puertas que no puedes abrir en algún momento ¿te pasa eso? sí, sí, sí porque leer cuando lo decía ayer en la presentación de que cuando uno lee una tradición poética importante como el Perú o en Chile cuando uno lee a esta gente que hace 50 años atrás 80, 70, 100 hizo cosas se arriesgó, ¿no? tomar decisiones de experimentar de hacerse preguntas en la misma poesía uno al leer esto después de tanto tiempo y en condiciones mucho más difíciles quizás que las nuestras uno también al leer esa tradición también se anima uno a tomar también ciertos riesgos la poesía o a probar todos los temas entonces leer significa siempre una demostración de que alguien triunfó hubo un triunfo es un triunfo muy pequeño en literario pero él no ganó el miedo porque al final de algún modo de estos niños que comienzan a escribir y nosotros como adultos qué sé yo y toda la sociedad estamos rodeados de miedo nos meten miedo en la economía en la política al futuro todo entonces vivimos somos sociedades llenas de miedo todos tenemos dones y dones de mil cosas de escribir de escuchar a los amigos de acompañar todos tenemos este don a algunos les tocó el don creativo cercano a la literatura a la escritura o qué sé yo y cuando uno mientras más joven descubre ese don más lo disfruta que tiene más tiempo de disfrutarlo y vos lo que me preguntabas toda esta gente que llega a los 65 por ejemplo y que si ya ahora voy a hacer algo de tiempo para mí y se le pasó toda la vida yo nunca hago dedicatorias Manuel porque todo lo que uno hace está dedicado sin decirlo y bueno en esta oportunidad tenemos muchas notas interesantes a nivel nacional e internacional vamos a conectarnos con Juan Carlos Guevara en esta oportunidad quien nos tiene una nota súper intensa vamos a verlo Juan Carlos adelante te escuchamos nosotros es bueno un placer participar acá en este evento tan importante como el Perú Travelmark y más que nada representar a la Hacienda San Juan que es un hotel de cinco estrellas ubicado en la ciudad de Ica en nuestro departamento y lo importante tener buenos resultados tener presencia tanto como empresa y representando a nuestro departamento ¿Qué te parece esta experiencia de formar parte en esta mesa de negocios con mucha gente importante de diferentes cadenas de hoteles agencias de viajes operadores turísticos hemos sido testigos de las palabras de bienvenida del presidente Pedro Pablo Kuczynski y se ve el tema del compromiso de poder llevar a cabo estos temas esas relaciones con las diferentes regiones todo el país unido con el tema de llevar el turismo Sí, bueno nosotros muy contentas como te comentaba de participar y presentar nuestro producto en esta feria tan importante contentos de como empresa Iqueña poder participar y demostrarles o enseñar todo lo que tiene la Hacienda Hacienda San Juan ¿Cuántas habitaciones estamos hablando? La Hacienda San Juan es un hotel de cinco estrellas ya categorizado contamos con 108 habitaciones son 40.000 metros cuadrados que tiene el hotel contamos con servicios como el sauna gimnasio spa salones para eventos restaurante ¿no? y diversas actividades que se pueden realizar dentro del hotel estamos ubicados en la famosa ruta del pisco cerca de importantes empresas como los viñedos tacama viña tacama la bodega el portón restaurantes muy conocidos como la olla de Juanita en realidad somos pero estamos bueno pertenecemos a una zona muy importante ¿no? que es la ruta al pisco una ventaja estar ubicados en esta ruta ya que pasan miles de turistas diarios ¿no? que pueden ver y pueden preguntar acerca de de nuestro servicio sabemos que también existe un salón de convenciones ¿verdad? sí sí claro que sí cuéntanos sobre eso el hotel Hacienda San Juan cuenta con salones para eventos totalmente equipados con aire acondicionado equipo de sonido equipo multimedia capacidad para 200 300 personas ¿qué se viene de acá como proyectos nuevos en Hacienda San Juan? la verdad que estamos invirtiendo bastante en publicidad tanto en medios locales como medios a nivel nacional en distintos diarios redes sociales ¿no? porque queremos que nuestra marca sea reconocida y a nivel nacional ¿no? participamos en muchas ferias de turismo el turismo escolar ahora se viene en mayo el Perú Trave el Mar en la feria de Canatur Perú Regiones también ¿no? para ya posicionar la marca y con esta nota nos despedimos hasta una próxima edición de su programa Ponte al Día ya somos 25.000 seguidores síguenos y por supuesto estate muy atento a las ediciones de Cadena Sur Canal 15 cada día a las 9 buenos días ven amigos de Ponte al Día Ica ahora sí estamos aquí en plena plaza de armas y nos vamos y nos dirigimos a la tinguiña tenemos un reporte con lo que va es la clausura de la feria turística de la tinguiña sí después de haber hecho actividades por parte de la municipalidad distrital de la tinguiña nos vamos nos vamos para allá justo al salón principal de la municipalidad distrital de la tinguiña acompáñenos creo que el día de hoy quedamos término a esta decimonovena edición de la feria turística de la tinguiña queremos decirle gracias por toda su participación por todo su apoyo en la realización de esta feria creo que desde que iniciamos nuestra gestión hemos tratado de darle mayor impulso a esta actividad y lo iniciamos creo de manera enérgica con el gran desfile cívico escolar y en donde el éxito se debió a la participación de todas las instituciones educativas y de todas las juntas vecinales organizaciones sociales en los últimos años creo que ha sido uno de los desfiles más concurridos y que en realidad demuestra el poder que tiene la tinguiña así como cuando de repente cada nación muestra su poderío en una celebración patria la tinguiña en esta festividad ha mostrado lo mejor de sí que son cada uno de sus hijos hemos tenido diversas actividades más ustedes también muchos de ustedes han sido partícipes del concurso gastronómico de la feria de saberes productivos la feria del emprendimiento del centro de la feria de la feria de la feria de la feria un día más donde se ama eternamente por amor por amor o por costumbre te envíe esta tierra donde su generosa tierra para el fruto que a tus hijos se alimenta donde las riquezas de mi pueblo harán que quieras ya no irte oh mi tierra de calles pequeñas y gente de corazón grande oh mi tierra oh mi tierra rodeada de aire puro y bondadoso cielo oh mi tierra te amo con el corazón en la mano gracias en este fuerte las palmas por favor para México y José Puma Canela todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere yo fui su querer quiero besarte quiero tenerte en mi brazo que cruel condena que cruel condena me abierto de mi alma en el cuartito donde mis manos me acariciaban hasta en mis sueños veo tu mal lleno y con tu voz pero despierto y tú no estás en la vizquilla mata mis penas mata de mi Dios por eso quiero en la vizquilla mata mis penas mata de mi Dios ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!